Sebastián, si hoy quisieras renovar o cambiar las cortinas de los ambientes de mi casa, por ejemplo, ¿con cuántos diseños, con cuántos modelos cuentan actualmente en el showroom? En este momento te podemos ofrecer cortinas roller, cortinas de aluminio, cortinas de madera, nantaques, celulares, dúo y aparte las cortinas de género. Podemos encontrar distintos tipos de variante dentro de cada sistema porque van cambiando las telas y después hay que ver la funcionalidad de cada cortina para tu casa. ¿Cuáles son por lo general los géneros más elegidos? Lo que más sale o se comercializa son las telas screen y lo que es toda la línea de blackout. Lo que es género, lo que más se elige hoy por hoy son las gasas, las gasas de lino, las gasas de algodón y también se está usando mucho el blackout en cortinería. En imagen estamos viendo uno de los proyectos que fuimos a recorrer con el programa, una casa desarrollada toda en una sola planta y con diferentes estilos y diseños de cortinas. En esta casa lo que vamos a encontrar, como la carpintería es de piso techo, en lo que es habitaciones y baño, cortinas de aluminio aplicada a lo que es la carpintería. Después vamos a encontrar en la entrada principal para destacar del resto de la casa una cortina de madera bastante importante y en lo que es la parte del living, para darle un poco más de calidez, se colocaron cortinas de género con lino. Tres modelos diferentes, pero qué bien quedan en cuanto a la ambientación y a la decoración. Sí, porque estuvo pensado el color de la carpintería con el color de la cortina, los contrastes de lo que es la cortina de género con los colores de lo que era el living, qué detalle queríamos darle con la cortina de madera con respecto al resto de la casa, porque teníamos un restimiento de madera muy cerquita, entonces se eligió un color muy parecido para que hiciera juego, lo que era madera con madera. Se fue armando un lindo proyecto con la arquitecta para lograr este resultado. Estamos recorriendo ahora en imagen otro proyecto en otro barrio privado y en este caso otro estilo de cortinas teniendo en cuenta la decoración y la arquitectura de la casa. En esta otra obra lo que vamos a encontrar también son cortinas de madera aplicada a la carpintería, cortinas de género en uno de los ambientes que son la habitación principal y después lo clásico, cortina roller, blackout y scrim. Y en este proyecto también hay un toldo. En este proyecto también tenemos un toldo a la salida del quincho, la idea era una proyección hasta el borde de la pileta. Seba, seguimos recorriendo proyectos, en este caso nos trasladamos a Miramar, también a un barrio privado y un proyecto realmente lindísimo. En este lugar lo que tratamos de hacer fue darle mucha calidez, por eso como teníamos grandes superficies ventanales, prácticamente toda la casa es vidrio, todo lo que era living, comedor y cocina, se pusieron cortinas de género de lino, una línea de telas nacional que es con lino que se llama cretona, que es una tela muy 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 buena y muy linda con muy buena caída. Y después lo que es habitaciones, se usaron un roller blackout para reemplazar la cortina de enrollar, más género. Realmente era una casa que tenía una iluminación muy particular. Hacer una propiedad que da sobre una cancha de golf y al no tener tanta arboleda, lo que nos permite ver mucho verde a lo largo de esas ventanas que se perdían con el horizonte del mar. Bueno y la última propuesta tiene que ver con cortinas suplimadas. Sí, también lo que se puede hacer dentro de lo que es la línea roller, podemos en distintas texturas, lo que tenemos para trabajar, siempre sobre fondo blanco, el blackout vinílico, el blackout entelado, el screen y una cortina decorativa. Tenemos una carpeta de diseño, se pueden mandar a imprimir con algún diseño específico o usar cualquier diseño de esa carpeta. Bueno, en cuanto al screen, ¿cuántos colores hay? En los screens vamos a encontrar los 4 o 5 colores clásicos, que son el blanco, el gris, el natural. Ahora se está usando mucho lo que es el negro. Hay una mezcla de gris con negro también o blanco con gris, es un color nuevo. Y después tenemos una colección que parecen texturas de lino, que son 5 o 6 colores, y otras que parecen imitación madera. Lo que nosotros hacemos o tratamos de hacer no es solamente venderle una cortina por vender, sino es explicarte por qué esa cortina o asesorarte qué tipo de cortina te conviene más para ese ambiente y cómo te va a quedar en ese lugar. Tenés distintos factores, depende de la carpintería que tengas, de la tela que tenés que usar, los colores de los que son los géneros, tanto en lo que es roller o cortinas de tela tradicional. Tratamos de asesorarte para armar un proyecto que al final sea lindo para todos. Bueno, hoy compartimos un especial de cortinas, así que muchísimas gracias por todos estos tips y todos estos consejos. No, gracias a vos y los esperamos acá en el local. No, gracias a vosotros.